El auge del petróleo en Tampico atrajo a empresarios de la industria del entretenimiento que a principios del siglo pasado la diversión más moderna era el cine, por lo cual empezaron a instalar salas de proyecciones en la ciudad, pero ninguno como el Alcázar, que fue emblemático desde su construcción. Estuvo ubicado en la esquina de Emilio Carranza y Fray Andrés de Olmos, a un lado de la Catedral de Tampico, construido a partir de 1920 y puesto en operación en 1922. La obra estuvo a cargo del ingeniero Abraham Gómez, quien realizó la construcción con un estilo morisco español, creando así un edificio muy característico que fue una sensación por su diseño arabesco que traspasó fronteras. Este cine contaba con dos pisos, la primera planta con desnivel para mejor visibilidad de la audiencia, mientras que la segunda nave era de madera con vigas del mismo material y techo de lámina. Fue administrado por Luis Amigo Tarazona que le dio un realce a esta sala cinematográfica, que cautivó por generaciones a los tan pequeños y sus visitantes. En aquel entonces no se contaba con aire acondicionado y los espectadores gozaban de una fuente de sodas con la más grande variedad de golosinas de esa época. El 1 de diciembre de 1973 se inició la demolición de este bello edificio, que desde el mes de septiembre de ese mismo año, el Departamento de Ingeniería Sanitaria del Centro de Salud llegó a la conclusión de clausurarlo, tomando en cuenta que dicha construcción se encontraba en mal estado y amenazaba con derrumbarse de un momento a otro sobre el público. En el mismo terreno se construyó un centro bancario, perdiendo con esto nuestro puerto, un centro de entretenimiento con más de 50 años de antigüedad. De construcción inolvidable, una belleza arquitectónica que hasta nuestros días se recuerda con añoranza. Gracias. 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 Gracias.